Y pie derecho que va y viene, quedó firme en el fondo y se largó. Y verde, que te quiero verde. Y estamos en carrera, movió bien, bien Galeto. Galeto que gana una posición. Desde el tercer lugar se quedó parado, conta. Primero Paneta, segundo Galeto que le quiere descontar a Augusto Scalvin el campeonato. Cómo larga Scalvin, esta 12. Ahí está en rumbo al Curbón. Cuando largó desde Vox, izquierda apuntaba. Hoy Javier de la Rose con problemas. Cuando viene un Fiat por afuera, tratando de pasar rivales. Voxes estaba 13, ahora el 13 es Pereira, el 14 es Chaguán, el 15 es Singolani, el 16 Martínez. Pereira en Voxes y ya con vueltas menos Silivarne, Gervaldo, Gagliardi, Farroni, Galeto y Cáceres. Increíblemente solo dio una vuelta completa en esta final. Bueno. El 37-6 contra 35-7. ¡Oh! Y afuera, 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 afuera Farroni. Farroni afuera. Conta también, porque más allá de... Muy Martínez. Ahí lo vemos a Martínez. Más allá del disgusto de la alargada fallida que tuvo. Bueno, de allá, muchas gracias Javi, que lo diga vos un tipo experimentado. Me da mucha satisfacción. La verdad que, bueno, una gran alegría. La verdad que muy contento, un laburo enorme, un esfuerzo enorme de los esponsos y de la familia. Y devolvérselo con un triunfo hermoso. Un momento de zozobra en la vuelta 10 cuando sale el auto de seguridad. Y Arato había demostrado que tenía una gran herramienta. Sí, sí, sí. Fue difícil. Estaba pensando dónde podía empezar a relanzar para tener una luz, aunque sea. Creo que salió bien. Lo que más me preocupaba era la distancia con el tercero. Creo que me daba maniobras para guardiar bastante y todo. Y con el tercero cerca iba a ser más riesgoso. Pero salió bien, por suerte. Bien, pasaste por dos grandes equipos. El DTA y la escudería Río de la Plata. Pero se da una situación casi, casi inédita en el automovilismo. Te fuiste de la escudería Río de la Plata ganando en Uruguay y te reciben con una victoria. Sí, sí, sí. Es verdad. Como decís vos, dos grandes equipos. Creo que con el caso del DTA maduré muchísimo. Aprendí muchas cosas. Y hoy, nada, pudimos andar muy bien por suerte. Como decís vos también, ganamos en Uruguay. Nos tuvimos que despedir por una cuestión que salió una oportunidad. Y hoy volvemos y por suerte le podemos regalar una victoria a Víctor de la Rosa. Disfrútela. Muchas gracias. Saludo a todos los sponsors que hacen un esfuerzo enorme. Veníamos un poco de sequía, pero bueno, se lo podemos devolver. Bien, las felicitaciones para Paneta, ganador Arato. Tremenda carrera, gran carrera. Hiciste una pausa en Junín en la última carrera. Y mirá de qué manera retornás. Sí, la verdad que sí. Después de Buenos Aires, que anduvimos bien, tuvimos dos carreras muy malas. Estando directamente en el fondo. No teníamos potencia. Por acá se cambiaron varias cosas. Se dio a revisar el motor. Y bueno, evidentemente, ayer estuvimos bien. Estuvimos muy cerca de entrar dentro del 5. Hoy en carrera hicimos una buena alargada. Tuvimos a avanzar. Y después, bueno, dado de cómo estaba el piso, estaba muy complicado para pasarlo, Fede. Teníamos un muy buen auto en el Curbón, donde le descontábamos toda la diferencia. Y después adentro nos emparejábamos. El tema que es frenado por el medio, cuidando su posición. Y tanto la parte interna como la externa estaban húmedas. Entonces no podía exigir mucho. Cuando lo intentaba, quedaba pasado. Estaba cerca del error, ¿no? Bien, Tito, felicitaciones a disfrutar este segundo puesto. Bueno, muchas gracias por agradecerle a todo el equipo, a todos los sponsors, a toda mi familia que siempre nos están apoyando. La palabra de Tito Arato. Y voy a saludar al puntero del campeonato, Antonino García. Ayer analizábamos, ¿te acordás? Largar sexto si era bueno o era malo. Hoy resultó porque vos avanzaste. Y Scalvi tuvo mala suerte, fue perdiendo grip y se retrasó. Sí, buenos días. No es malo largar sexto. Porque por ahí no nos gusta, porque uno quiere largar en primera fila siempre. Pero la verdad que si nos va bien en la segunda carrera, sería muy bueno haber clasificado sexto. Juanita Arato García al podio de la primer final en el Roberto Mouras de la Plata.